Vine a esta charla por el interés que tengo en el plan de ordenamiento territorial de Jumbo y que indudablemente nos afecta a quienes tenemos propiedades en este sector. La verdad es que nunca me imaginé, primero, un personal tan joven dando esta charla y tan competente porque conocen perfectamente el sector y lo planteado corresponde a las necesidades a futuro. Hay algo que es muy importante, este es un sector donde también hay procesos agrícolas y las vías rurales están en muy malas condiciones. Estas vías rurales carecen de mantenimiento y están en unas condiciones, en algunos sectores casi que diría que de trocha y no se justifica para un sector que está tan cercano a Jumbo y a Cali. Hola Rodrigo, ¿la visión que tú tienes del municipio de Jumbo se asemeja a la que planteas vos? La verdad es que hoy me vine a enterar de lo grande que es el municipio de Jumbo. No me imaginé que el municipio de Jumbo abarcara tantos corregimientos, corregimientos que desconocía, algunos. Me lo imagino continuando siendo un municipio industrial, tal vez mejor organizado, ojalá cumpliendo con el proyecto que tienen del plan de ordenamiento. Me inquieta, como lo pregunté, lo que son, que el municipio está muy interesado en la protección de las cuencas hídricas, porque uno de los problemas que tiene este sector es el agua. El agua es un recurso limitado y en realidad preocupa que ciertos sectores hoy día se estén poblando de una forma sin ninguna normativa.